El mes de abril del año en curso se declaró histórico para el Senado de la República, ya que con 84 votos a favor y cero en contra, se aprobó conmemorar cada 15 de agosto el Día Nacional del Cine Mexicano. Además, esta fecha no fue elegida al azar, ya que hace referencia al día en que fue expuesta la primera proyección de cine en el país. Así es como desde María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, Pedro Infante y el inigualable Mario Moreno Cantinflas, hasta los actores más actuales como los hermanos Vichir, Gael García Bernal, Diego Luna y Carlos Sousa, serán festejados por su participación en la industria cinematográfica y sobre todo por construir un bien cultural inigualable para la nación. México se mantiene entre los 20 países con mayor producción en el mundo y dentro de los tres primeros en Latinoamérica, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del Instituto Mexicano de Cinematografía Imcine. Además, con un total de 162 películas producidas en 2016, se superó el récord histórico de largometrajes hechos. Por otra parte, salieron a la luz 66 documentales, la cual es la cifra más alta desde 2010 y se produjeron 564 cortometrajes, la mayor cantidad desde 2012, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano en su edición 2016 producido por el Imcine. En la Universidad Autónoma de Querétaro también existen estudiantes apasionados al cine, tal es el caso del estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Comunicación y Periodismo, Francisco Roblero. Actualmente forma parte del equipo de Relato en Corto, una iniciativa universitaria que lleva ya cinco adaptaciones cinematográficas con base en textos de autores universitarios. Me parece que es una buena propuesta, una buena implementación para rescatar la cinematografía nacional, lo que se hace en cuanto a cine mexicano. Considero que es bueno que se haga esta celebración porque nos ayuda a crear una memoria más constante. Como creador cinematográfico, Roblero comentó que la iniciativa del Senado es pertinente en este momento para la producción de material cinematográfico. Además recalcó que en su opinión, el elemento en el que se debe trabajar en la industria fílmica es en las historias, ya que se tiene cierta concepción de las películas mexicanas estancadas en la comedia. A comparación de décadas atrás, hay mayor producción, sí, la calidad ha subido un poco, pero me parece que las historias a veces tienen algo que les falta. Necesitan trabajarse más en cuanto al guión y también es necesario que no solo las películas que se vean de cine mexicano sean comedias o estas películas medio trilladas a veces que vemos en las salas de cine. Con imágenes de Yepsán Villagómez, reportó Luis Donaldo Castro.